Pericos, Mocorito, Sinaloa, un hombre vecino de la comunidad de Caimanero perteneciente a la sindicatura de Pericos, Pericos, Mocorito, fue acribillado con rifle AK-47 conocido comúnmente como cuerno de chivo y arma corta cuando se encontraba en el patio de su domicilio a bordo de una camioneta color negra. Leer también, caen dos menores con arma y droga el oxiso identificado como Dagoberto N. de aproximadamente 55 años, los responsables de darle muerte huyeron con rumbo desconocido. El debate leer también, choque termina con la vida de una familia, entre ellos un bebé. El reporte a versión de las autoridades. El atentado se registró alrededor de las 11 y 50 horas en una de las calles de la comisaría mencionada por un grupo de sujetos armados que iban a bordo de una camioneta blanca. Los vecinos tras escuchar los disparos varios vecinos de la zona salieron a ver lo que había pasado, cuando salieron se percataron que el crimen había ocurrido a pocos metros de sus casas y rápidamente dieron con el lugar exacto donde Dagoberto estaba agonizando. Pératica a Pixabay en un intento de desesperación la gente llamó al 911 para solicitar el apoyo médico ya que pensaban que el afectado aún estaba vivo. Ementos policíacos adscrito al poblado se dirigieron de inmediato hasta donde solicitaban la ayuda. Al llegar acudieron al sitio donde se encontraba la víctima. Los agentes de seguridad pública se dispusieron a retirar a los curiosos de la escena del crimen para preservar las posibles pruebas que pudieron haber dejado los atacantes y de manera seguida marcaron el perímetro. Temática a Pixabay. Momentos más tarde los socorristas de la Cruz Roja llegaron y revisaron al infortunado el cual no presentaba signos vitales y fue declarado muerto en el lugar por los paramédicos. Se presume que los agresores acudieron hasta la vivienda donde estaba Dagoberto y aprovechando que estaba solo comenzaron a dispararle con los rifles de alto poder hasta asegurarse que no sobreviviría al ataque. Policías investigadores tras consumado la agresión acudieron en apoyo para realizar las indagatorias peritaje. Los especialistas de la Fiscalía arribaron para iniciar las diligencias del homicidio doloso. Al iniciar con el trabajo de campo se tomaron fotos y se tomaron todos los datos necesarios para el curso de la investigación. Asimismo se recogieron de la zona más de 30 casquillos de arma larga y de arma corta calibre, 45 milímetros los cuales fueron asegurados para integrarlos a la carpeta de investigación. Temática PIXABAI Terminada la recolección de pruebas los peritos ordenaron que se retirara el cuerpo y fuera llevado al servicio médico forense para los trámites exigidos por la ley. En esta nota, acribillado perico Sinaloa acribillado AK-47 acribillado.